¡Muy buenas tardes para todos y bienvenidos a la sala de Laura Acuña! ¡Qué rico tenerlos aquí, Cris! ¡Bienvenida! Me encanta esa chaqueta, te cuento. No, me fascinó a mí también. Muchas gracias, pero tú también estás muy linda. Este color te ilumina. Hoy sí da la vuelta, divina. Tengo que decirles que le han echado muchos piropos al color. ¡Está muy linda! Bueno, me lo voy a poner. Es más, viaja, se queda conmigo. Oigan, bueno, hoy es 30 de enero y terminamos oficialmente el primer mes de este año. Yo no sé si ustedes creen en esas cabañuelas y esas cosas, pero yo auguro un excelente año para todos. Ya todo el mundo está reintegrado a su trabajo. Ya nuestros seguidores también están reintegrados al chat. Y yo quiero con mucha felicidad decirles que nuestra siguiente invitada, nuestra invitada de hoy, es una invitada que nos ha hecho sentir más orgullosos de ser colombianos. Ha logrado que nos pongamos la tricolor en el cuerpo. Ha logrado que nos pongamos la tricolor en las casas. Ha logrado que la tricolor esté presente en los carros, en las calles, en todas partes. Sí, señores, es muy linda, físicamente es muy linda, pero lo más lindo que tiene es que de verdad ha logrado que nos sintamos orgullosos de ser colombianos. Ha hecho cosas excepcionales, su trabajo es excepcional realmente y ella es maravillosa y está hoy con nosotros. Un fuerte aplauso para Katherine Ibarbel. Gracias por ser la directora de Orquesta del Atletismo Mundial. Inventaste la coreografía perfecta para contagiar a todo un país y poner a tus rivales a pensar en el retiro. En Río de Janeiro aprendimos contigo a saltar de emoción. Nunca en la historia olímpica una sonrisa anunciaba una medalla de oro. Y sí, ese día todos hicimos fuerza para que volaras alto, pero tú sola durante años superaste todos los obstáculos para ser la mejor del mundo. Gracias porque tu sonrisa sigue alegrando nuestros días. Esa sonrisa que nos impulsa a no dejar de luchar. ¡Gracias! ¡Hola, Cris! ¿Cómo estás? ¡Catherine! ¡Buenos! Quiero decirles una cosa, yo no salto como Katherine solamente porque ella es más alta que yo. O sea, tengo 10 y medio de centímetros en el pie y ella está en tenis. ¡Buenos! Por eso es que yo no salto como tú, solamente por la estatura. Sí, ¿cómo no? ¡Gracias! ¡Ah, vuelta! ¡Vuelta, Katherine! ¡Vuelta, Katherine! ¡Gracias! Ella es espectacular, es una maravilla como deportista y como les decía, nos ha llenado de orgullo. Mejor dicho, durante muchísimo tiempo con su trabajo, pero hubieras podido ser modelo, nunca te dijeron. Hola, saludos a todos, primeramente gracias por invitarme, de verdad que es un placer estar aquí. No, no, no. ¿Nunca te dijeron que fuera modelo? Pero tú estuvieras una pasarela acá. Sí, y muy interesante, por hecho, sí, no, lo mío ha sido el deporte siempre, siempre me incliné más por el deporte y alegué mi vida completamente a eso. No, pues qué, oye, la verdad es que, bueno, nosotros aquí hablamos de la deportista, hablamos de la profesional, hablamos de esos grandes triunfos que tienes que, por supuesto, vamos a pasar por ahí, pero hoy queríamos conocer una Katherine diferente. Sí, sí, hoy queremos conocer al ser humano que hay en ti, queremos saber qué te pone feliz, qué te pone triste, qué te saca la piedra. Esa es la mujer que queremos conocer hoy. Ah, perfecto, vamos. Bueno, Katherine, si tú tuvieras que definirte a ti misma, si tuvieras que decir, por ejemplo, en una frase o en ciertas palabras, ¿cómo eres tú? ¿Cómo te definirías tú? Como una negra feliz, eso, sencilla. ¿Eres tranquila? A veces, a veces, dependiendo, dependiendo en el campo que esté. Yo creo que todas las personas somos así, es dependiendo de donde estemos. ¿Dónde te alteras un poco? En la pista. ¿En la pista te alteras? En la pista me alteraba un poquito, pero de una forma positiva, o sea, la alteración era como de querer más, de avanzar más, de conseguir mis objetivos. ¿Cuáles son esas situaciones en las que Katherine se pone triste? ¿Qué te pone triste a ti? A mí me pone muy triste, pongamos las historias de las otras personas, cuando luchan, luchan y luchan y a veces se detienen, sin saber que hay veces uno se detiene y el triunfo está ahí a un paso más. Entonces, eso sí me llega mucho. Como soy muy sensible con las otras personas, eso me... ¿Te sensibilizan las historias? Sí, mucho. ¿Cómo eres tú como hija, Katherine? ¿Tú cómo te consideras? Esa es una pregunta que debería hacerle a tu mamá, pero tú, ya tu mamá no está aquí en este momento, pero cuéntanos tú cómo eres, cómo sientes que eres tú como hija. Laura, mira, yo vivo para mi madre, yo le doy mi vida a ella, ella es mi razón de ser, pues ahora no tengo hijo, así que es mi madre y mi abuela, que también es parte fundamental de mi vida. Y yo como hija me considero muy buena, porque he luchado tanto para darle a mi mamá lo que puedo darle ahora en vida, para cuando tenga el día que despedirla, despedirle con todo el amor y la satisfacción de que lo di todo por ella. Hablando precisamente de eso. Sí, quería preguntarte, Katherine, ¿cómo ha sido ser criada por tu abuela y por tu mamá? ¿Cómo fue esa infancia, trasladarse de un lugar a otro y emprender como deportista? Mira, para mí es, creo que soy privilegiada, privilegiada de ser criada por esas mujeres valientes, que en Colombia tenemos tantas mujeres que han tenido que sacar a su hijo adelante, y yo pues soy resultado de ello, de mi abuela, que mañana, mañana se levantó para ir a trabajar a su finca, y mi madre, que siempre estuvo ahí muy pendiente de brindarme todo y de enseñarme muchos valores, así que yo soy vivo ejemplo de que la mujer colombiana es muy, muy valiente, la que cría a sus hijos y le enseña grandes valores. La verdad es que sí, tú lo has dicho, hay muchas mujeres que tenemos la posibilidad de tener mujeres fuertes, que nos levantan, que todos los días además nos siembran esa valentía también, porque yo creo que lo más bonito que tienen las mujeres, o que tenemos las mujeres, es esa valentía que podemos sacar a pesar de lo dulces y de lo tiernas, y de la parte amable que podemos tener, pero quiero preguntarte algo específicamente con respecto a tu mamá y a tu abuela, porque yo que tengo hijos, Katherine, te puedo decir que cuando un hijo tiene un talento, o tiene una facilidad para algo, hay cosas que uno no detecta tan rápido, como mamá, entonces uno dice, no sé, al niñito le gusta, a la niña le gusta pintar, y a ella le gusta cantar, y entonces esas son cosas fáciles de detectar, pero tu mamá y tu abuela detectaron muy temprano en ti, y tú, digamos que tu destreza en los deportes, ellas sí vieron eso desde temprano. ¿Qué te cuenta tu mamá y tu abuela? ¿Cómo empezaste tú a mostrar, a dar señas de que ibas a ser una buena deportista? Yo iba mucho al estadio apartado, porque soy de apartado del Urabá antioqueño, entonces iba mucho al estadio, y un momento me dicen, no, que voy a viajar, y ellos no sabían que yo ya estaba entrenando atletismo, y también entrené voleibol, por cierto, y mi abuela, bueno, me brindaron la oportunidad, el apoyo, y eso, entonces seguí caminando fuertemente, pero antes mi abuela siempre me mandaban a hacer los mandados, y yo iba corriendo, y siempre me decía, cuando regresas y te hayas caído, ahí mismo te pegamos, entonces yo creo que ahí fue que empezaron a descubrir que me gustaba mucho correr. Ve por los mandados. No, y estabas diciendo que lo primero que hiciste fue el voleibol, ¿cómo das ese paso al atletismo? Yo entrenaba voleibol con las muchachas, y Wilder James, que fue mi primer entrenador, pues me invitó a la pista, y ahí me fue súper, súper bien, y empecé, sí, sí, y me incliné más por los deportes individuales, que fue el atletismo. Katherine, ¿cómo te inclinas más por el atletismo? Empezaste en voleibol, y me imagino que eras muy buena en voleibol, pero ¿por qué te gustó más el atletismo? ¿O por qué terminaste ahí? Bueno, me incliné más en el atletismo por las oportunidades, como al año de haber empezado atletismo, me llevan a la ciudad de Medellín a vivir en la Villa Deportiva, y esa era una oportunidad de salida, entonces me incliné más por él, aunque cada que voy a la zona me reúno con mis compañeras y jugamos voleibol, porque me encanta también. ¡Qué nota! O sea, todavía tienes ahí como ese vínculo. Bueno, Katherine, los deportistas de alto rendimiento son preparados física y mentalmente. ¿Cómo es esa preparación? Porque, pues, en esta carrera hay altibajos. Unas veces se gana y otras veces se pierde, y uno no siempre está preparado para esas derrotas. ¿Cómo es esa preparación que ustedes tienen? Mira, Cris, contamos con un grupo de expertos, de profesionales, entre eso hay psicólogos, y yo creo que también parte importante es cuando tienes un gran apoyo a la familia, porque las derrotas a veces es muy difícil asimilarlas, pero las derrotas te enseñan mucho. Yo creo que siempre es sacarle la forma, la parte positiva, y seguir trabajando para no volver a caer en ellas. Casi siempre a veces es porque te faltó alguna parte técnica, porque te faltó algún ajuste de entrenamiento, entonces también hacen parte importante de tu carrera deportiva. Pero hay gente que se frustra en medio de eso, como que deja las cosas de lado porque no lo logra, digamos, algunos deportistas que uno ve. Pero ahí es donde uno tiene que ser muy perseverante, tomar las cosas positivas, porque las caídas solo no nos dejan pelones, sino que nos dejan mucha enseñanza, y hay que ser muy maduro para asimilar las derrotas y sacar la forma positiva de ellos y levantarse cada día más fuerte. Uno te oye hablar y oye esta parte tuya, y uno pensaría que nunca en la vida has sentido eso, ¿sabes? O sea, que nunca en la vida dijiste, pucha, yo creo que voy a hacer una pausa y yo creo que ya, no sé, voy a hacer otra cosa mientras tanto. ¿Te llegó ese momento? ¿En algún momento? Sí, Laura, precisamente y para mí fue el momento más importante de mi carrera deportiva. Te cuento la anécdota rapidito. Cuando Juegos Olímpicos de Beijing, yo tenía mucha ilusión de clasificar, era mi gran sueño y no pude clasificar. Realizaba salto alto, salto largo y salto triple, y en la que más lejos me quedé para clasificar fueron tres centímetros. Yo cuando la inauguración de esos juegos yo dije, ay, perderme tantas millas de viaje por tres centímetros. ¡Dios mío! Y eso me golpeó mucho, 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 pero ahí se me presentó la oportunidad de irme a vivir a Puerto Rico. Viví mucho tiempo en Puerto Rico, me fui para una universidad, llegué a manos de Ubaldo Duan y Levesque, que era el entrenador de una universidad en Puerto Rico, y empezamos a entrenar y ahí se hizo la gran transformación porque yo era saltadora de alto. Y ahí él me dice, Cate, siempre te he visto y yo sé que tú puedes ser campeona del mundo en salto triple. Y empecé a hacer muchos cambios y a los cuatro años siguientes conseguí una medalla. ¡No, pues qué! ¡Qué ojo! A Caleana, aún no ganas de poner el himno nacional porque de verdad es que, mejor dicho, tú nos has hecho vivir momentos de verdad muy emocionantes. Pero vente, digo, en ese lapso de tiempo, cuando te vas para Puerto Rico, ¿tú estudiaste allá? Sí, estudié enfermería profesional y tengo una maestría en administración. ¿En administración de qué? De deporte. De deporte. Oye, ¿y eso de la enfermería qué? ¿Por qué la enfermería? Así se me fue. Oye, usted es la coqueteadera, Audi, porque la señora de Katherine Ibargüen tiene un esposo que es como 20 centímetros más grande que usted. De verdad, no sale perdiendo ahí. Mira, yo siempre he tenido esa inclinación por ayudar y la enfermería es una parte que se puede ayudar a todas las personas. Más tengo una tía que es enfermera, entonces la admiraba mucho y decía, bueno, y me incliné por esta carrera. Y bueno, yo creo que todo deportista debe tener la oportunidad de prepararse porque el deporte nos deja, el deporte es un lapso de tiempo muy corto. Katherine, ¿has tenido la oportunidad de poner en práctica la enfermería? ¿En algún momento la ejerciste? Pues, teníamos unas clases que en sí teníamos que ponerla en práctica, pero como me incliné más por el alto rendimiento, el alto rendimiento no se combina con nada. O sea, gracias a Dios yo tuve la oportunidad de estudiar y fue un sacrificio bien grande porque cuando uno es deportista de alto rendimiento es brindarle toda su vida, cada minuto, cada segundo, para desarrollar y para poder tener grandes resultados. ¿Por qué no me regalas acá un día de un deportista de alto rendimiento? ¿A qué hora se levantan? ¿Cuántas horas entrenan? ¿Comen cosas especiales? ¿A horas especiales? O sea, ¿cómo funciona eso? Sí, pongamos, mi rutina era levantarme cinco y media de la mañana, más o menos a las seis y quince ya estaba en el estadio, entrenaba hasta las diez de la mañana. ¿Ahí no desayunabas todavía nada? No, no. Pues hay unos que sí desayunan, otros que no. ¿A ti no te fue desayuno? A mí no, me gusta ir liviana a entrenar, entonces llegaba como a las diez, ahí desayunaba, descansaba un poco. ¿Y el desayuno qué era, Katherine? Casi siempre huevito cocido, fruta, chicharro, en diciembre. Bueno, ahora le estoy dando lo que comía para entrenar, en diciembre sí chicharro. ¿Huevito uno solo? Huevito, sí, un huevito, frutas, a veces una arepita, chocolate, café o un jugo. ¿Verdad tomamos chocolate? Uno pensaría que no, porque uno dice, no, pues se tiene que cuidar. ¿Ves que el chocolate no hace daño? De la energía, de la energía. De la energía, sí, sí, sí. Bueno, y a las diez de la mañana, ¿comías algo, descansabas y por la tarde qué hacías? Volví a entrenar, o sea, almorzaba, descansaba, me levantaba a almorzar, más o menos tres de la tarde volví a estar en la pista de atletismo, como seis y media más o menos. Y ahí iba, cenaba y descansaba. O sea, era comer, descansar, comer, descansar y... Y entrenar, o sea, y esa era toda la vida y fue tu vida por cuánto tiempo? Uy, mucho, casi dieciocho años. Sí, yo... Dieciocho años, se dan cuenta que es que nada en esta vida llega fácil, los sacrificios hay que hacerlos. En esa época donde tú estudiaste enfermería y administración y seguías entrenando para prepararte, ¿cómo hacías? ¿En qué momento hacías todo? No, súper, porque es que, bueno, había una universidad, yo iba a representar la universidad y tenía que rendir. En el estudio y en el entrenamiento. Entonces, sacábamos espacios, teníamos que ajustar el horario de educación con el horario de entrenamiento y, bueno, y nos brindaban facilidades para eso. Pero tú muy, pero una dura. O sea, imagínense estudiar y en ese... Voy a confesar algo, es que en este momento me estoy sintiendo particularmente mal y Cristina me conoce tanto que ya está haciéndome caras. Le estaba diciendo ahorita a Katherine, porque ella me está contando su estilo de vida durante dieciocho años y yo no he podido levantarme a hacer ni siquiera media hora de cardio. Yo no sé cuántos años que tengo, que no les voy a decir. Pero, pero, de verdad, o sea, tú en la vida yo creo que has dicho, ay, no, qué pereza hacer eso. O sea, tú la pereza no la conoces. No tienes ni idea qué es eso. Mira, precisamente, bueno, ya ahora estoy retirada ahorita, pero siempre pensé, dije, cuando ya no hago esto con tanto amor, pues me voy a retirar. Porque se... era más sacrificio. O sea, yo eran a veces las cuatro de la mañana y yo decía que llegué a las cinco rápido para levantarme a entrenar. Porque adoraba, o sea, adoraba levantarme, adoraba estar en la pista, aún lo adoro, pero ahora ya tengo otras metas, otras ilusiones que entonces lo dejé a un lado. Pero, bueno, sí me canso, soy un ser humano normal. Te amo, mera, dices, ay, qué pereza levantarme a... ¿Te quedas un domingo en la casa acostada todo el día? Sí, 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 normal. Bueno, entonces ya lo empecé tu tamaño. Sí, como crispetas, me acuesto, me quedo todo un día que no quiero hacer nada. Pero cuando tengo metas fijas, cuando tengo un sueño, trabajo día y noche por él. Katerina, ¿a ti te enseñaron esa disciplina o tú crees que tú ya naciste con esa disciplina y como con esa mentalidad ganadora? Yo creo que lo fui adquiriendo durante el tiempo, sí. Fui viendo qué me hacía bien, qué no me hacía bien y fui dejando cosas, fui adquiriendo otras y fui trabajando. Yo creo que uno lo va aprendiendo en el tiempo porque la disciplina... O sea, la disciplina se aprende. Sí, yo creo que se aprende, sí, se aprende. Porque imagínate, o sea, yo soy caribeña, me gusta rumbear, pero si iba a rumbear un día, el lunes ya yo me sentía más cansada. Entonces ella dije, bueno, dejo esto por un lado, entreno bien, consigo las medallas y en diciembre y en noviembre, pues rumbeo. Entonces fui dejando cosas, ¿cómo que así no? Sí, yo... para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo, solo decir, acomodando las cosas que uno le hace bien. Pero es cierto que no es fácil esa disciplina de hacer deporte, de comer sano y de todo, eso es muy difícil, Katerina. ¿Sacrificio? Sí, es cierto. Eso es... No. Porque estoy sintiéndome mal. No, mentiras, es una inspiración, eso es lo que pasa, que es por eso. Si yo les contara una anécdota que tú te vas a reír mucho, imagínense que en mi época hace... Uf, cuando hacíamos colegio, a uno le ponían, le exigían las actividades físicas. Eso era una cosa que le calificaban a uno y no sé qué. En once, a uno le calificaban salto alto. Y me pasó lo de los tres centímetros de Katerin, solo que en mi caso eran como veinte. Y casi no me graduó porque si no saltaba, lo que la señora decía que tocaba saltar, no se graduaba a uno y perdía el año. ¿Lo hiciste? No, no puedo decir. ¿Me tiraste de cabeza? No, sí, cuenta, cuenta. No puedo decir, no puedo decir, pero esa vuelta se solucionó. No puedo decir cómo, pero esa vuelta se solucionó, pero de verdad. Se graduó, se graduó. Seguí a eso. Se pagó eso, se graduó. ¿Qué es lo importante? Katerin, ¿a ti te gustan las mascotas? ¿Tienes mascotas? Sí, tengo un perrito, un golden, se llama Tom, es mi vida, tiene ocho meses. Bueno, y la adoro. Está chiquitico, ya te ha hecho daños. Pero chiquito, chiquito. De manera cachorrito. Sí, intento sacarlo mucho para que llegue a la casa cansado, para que no haga males. Ay, sí. Bueno, pues acá nosotros ya tenemos lista a nuestra doctora veterinaria de cabecera, que es Jessica González, para que nos dé el consejo importante del día de hoy para nuestras mascotas. Hola a todos los seguidores de la sala de Laura Acuña, mi nombre es Jessica González, médico veterinario especialista en medicina interna. Hoy les vengo a hablar sobre qué vacunas necesitan nuestros perros. Vamos a iniciar a los 45 días contra una vacuna de parvovirus y moquillo. A los 65 días vamos a dar parvovirus, moquillo, adenovirus, parainfluenza y leptospira. Como opción podemos poner la de tos de las perreras. La tercera dosis sería a los 85 días, con un refuerzo de la que ya pusimos a los 65 días y opcional si pusimos la de tos de perreras nuevamente. A los 108 días vamos a poner finalizando la de rabia. Tengan en cuenta que esto lo debe hacer un médico veterinario donde debemos tener un carnet de vacunas, la firma y el sello del médico que la puso. Gracias a todos los seguidores de la sala de Laura Acuña, nos vemos dentro de 8 días. Chao. Súper recomendación, Caterin. Bueno, yo quería preguntar por qué después de tener una medalla olímpica el sueño persiste en los deportistas. ¿Por qué otra, otra y siguen esforzándose por conseguir otros triunfos? Sí, por ejemplo, que le explicaba ahorita que cuando no pude ir a Beijing y a los 4 años consigo la medalla de plata, ahí creció la ilusión de por qué no un oro, si lo máximo era el oro. Y empecé a entrenar y entrenar fuertemente y conseguí el oro en Río. Seguí entrenando porque ya vos vas acumulando. Bueno, pues dos no es lo mismo que tres, entonces uno va acumulando y va trabajando y va buscando otros retos, porque ya se devuelve otro reto, porque al tú ser la medalla de oro ya todo el mundo te ve como que quiero ganarle a ella, quiero ganarle y entonces tú vas a no dejarte ganar. Ok. Es un reto personal también, con uno mismo. Es chévere además la explicación. Katherine, cuando uno te ve en estas imágenes que están rodando ahí atrás tuyo, que uno ve y te ve y revive ese momento también como colombiana y como espectador, ¿uno pensaría que ese ha sido el momento más feliz de tu vida? ¿Sí es así o ha habido otro momento más feliz de tu vida? Para mí el momento más feliz de mi vida es cuando puedo reunirme con mi familia. O sea, eso yo no lo cambio por nadie. Pero bueno, cuando consigo una medalla, pues también. Pero eso que estás diciendo es súper lindo, porque uno te ve y uno diría, no, pues ese es el momento más feliz de su vida. Tu plan favorito en el universo es estar con tu familia, compartir con ellos. Sí, yo cambio todo por estar con mi madre, con mis sobrinos, con mi familia. ¿Cuántos hermanos tienes tú, Katherine? Tengo un hermano, un solo hermano. ¿Mayor que tú o menor? Mayor tres años. ¿Y tiene cuántos hijos? Cuatro. ¡Ay, qué dicha! ¿Y eres la tía consentidora o eres...? No, la consentidora. ¿Sí? No, pero concientes y... ¿Concientes y... También, sí. Y ellos saben lo que tú representas en Colombia? O sea, ¿ellos tienen ya conciencia de quién es Katherine y Barwin para los colombianos y para el mundo? Yo creo que no. Yo creo que no. Ellos, cuando salimos y la gente se acerca, ellos todavía son como que... ¡Ay, pero ya déjala! ¿Me entiende? Porque yo creo que como me han tenido toda la vida, ellos no alcanzan a ver la dimensión de lo que uno hace a nivel nacional e internacional. Pero es mejor así, porque quieren al ser humano en sí y no a la figura pública. A la figura pública. A la deportista. Tú siempre eres una mujer a la que uno ve con una sonrisa en su rostro. ¿Cómo haces para mantenerte así, para inspirarnos de esa manera, para que a uno le den ganas siempre de acercarse a ti y verte así, sonriendo? Porque uno no siempre tiene buena cara. Hay cosas que le molestan en la vida. Pero uno te ve siempre a ti y tú siempre estás así, sonriendo. Sí, hay cosas que me molestan mucho, mucho, mucho. Y cuando tengo que expresar o las expreso, porque ante todo me identifica la claridad, la transparencia. Yo soy muy transparente, digo las cosas como son. Pero soy feliz porque yo creo que soy privilegiada. O sea, yo soy afortunada. Dios me ha dado salud. Me ha dado oportunidades de mostrarle al mundo de todo lo que se puede hacer cuando uno quiere. Entonces, soy un ser humano feliz. Sí, se te nota. Se te nota que siempre estás feliz. Y por eso te preguntaba al principio de esta entrevista, ¿cómo es la Katherine que está en casa, que nosotros no veíamos? Vemos ese amor por tu mamá. Y por eso yo quería que tú fueras tú misma quien nos definiera quién eras. Porque sé que también eres una mujer de decisiones. Que dice sí y es sí y no es no. Sí, no, eso sí me caracteriza mucho. Y las personas que me conocen saben que soy una persona de decisiones. Sí es sí y no es no. Sí, de palabras, supremamente sincera. Y nada, ese es Katherine y Barbie. Bueno, pues una mujer de decisiones, así como nosotros también premiamos la decisión de ustedes de estar acompañándonos aquí en la sala de Laura Acuña, pues ya llegó el momento de Easy y el momento de Easy donde premiamos la fidelidad de todos ustedes y donde les damos un poquito de cariñito porque siempre están ahí con nosotros. Ustedes saben que estamos cumpliendo los sueños Easy, entonces seguimos cumpliendo los sueños a los colombianos. Seguimos en este recorrido por el país para darle un poquito de alegría a nuestros compatriotas. Y hoy le vamos a dar alegría a algunos de ustedes. Ya saben que la mecánica es la misma de siempre. Hoy, ¿qué va a ser de regalo? El regalo es una aspiradora de carro manual. Así es que bueno. Lo que tienen que hacer es muy sencillo, simplemente la mecánica es la misma. Ustedes entran al Instagram de Easy, miran cuál es la palabra clave y la escriben aquí en el chat en vivo. Recuerden que deben ser seguidores de la página de Instagram de Easy y de la página de Instagram de la sala de Laura Acuña. Y eso es todo. Así es que los veo escribiendo, los veo escribiendo a ver quién se lleva. A ver quién se la lleva, muchachos. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia con Katherine Ibarwin, porque así como es una figura maravillosa en nuestro país y tiene tan buena imagen para todos los colombianos, pues ahora decide tomar un nuevo reto en su vida, que es el reto de la política. Y con respecto a eso, pues tenemos muchas cosas que preguntarle. Y lo primero es, Katherine, ¿por qué decides entrar en este mundo de la política, que es un mundo tan difícil y que tiene tan mala fama? Para decírtelo un poco más... Dulce. Más simple, sí, como más fácil. Pues a mí me encantan los retos y lo que a mí me inclina estar en la política es el cansancio de ver que en Colombia a veces no se presentan las oportunidades para la gente que en sí necesita. Y es decirle a Colombia de que es una persona que cree en Colombia, que ama a Colombia, que toda la vida trabajó por Colombia y hoy llegó el momento de retribuir todo lo que han hecho por mí. Y es decirle a esos que es una voz para el pueblo y del pueblo que va a luchar eternamente por el deporte, por la juventud, por esas mujeres. Y eso fue lo que me inclinó a mí, es dar este gran salto, lo he llamado el salto más importante de mi vida, es hacer parte del Congreso de la República. Katherine, ¿en qué momento tomas esa decisión? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Y te lo pregunto porque desde mi experiencia como periodista siempre que uno toca estos temas con las celebridades, con los deportistas salen huyendo. Tú no les hablas ni de política ni de religión porque nunca te responden. Y tú haces parte de ese grupo de celebridades que tenemos en Colombia. ¿En qué momento tomas esa decisión? Mira, yo solo corro en las pistas. En este reto que me estoy poniendo estoy firme y segura. Y en el momento que tomo la decisión es cuando termino Juegos de Tokio y me reúno y veo las necesidades que tenemos como deportistas. Me senté con un grupo de deportistas y decíamos, ¿qué necesitamos? Necesitamos que nos escuchen. Porque nosotros sentimos este deporte, sentimos el deporte y vemos que hay cosas que hay que mejorar y nadie se habla por nosotros. Entonces tomé la bandera y les dije, bueno, vamos a dar este camino, vamos a dar este paso juntos, vamos a trabajar por el deporte, vamos a trabajar por la juventud y por crear nuevas oportunidades a todas las personas que saben que el deporte es un medio de transformación grande para nuestro país. Katherine, para una mujer como tú, ayudar desde otro lado, digo desde otro lado, no metida en la política, sino por ejemplo, no sé, en una escuela o algo que sea independiente, que sea tuyo, o como entrenadora o algo así, pues uno pensaría que también es una opción, ¿sabes? Porque muchos tenemos muchos sueños para Colombia y quisiéramos que cambiaran muchas cosas, pero no todos tenemos esa valentía tal vez de meternos en la política porque sabemos todo lo que pasa por eventos desafortunados de los que no se entera como ciudadano. ¿Tú pensaste en algún momento en hacerlo así desde otro lado, no desde la política? ¿Por qué desde ahí? ¿Por qué no en una escuela tuya o desde una institución donde tú pudieras de pronto darle oportunidades a esas personas y a esos jóvenes que la necesitan para salir adelante? Laura, mira, y a todos les digo, yo siempre supe que iba a ser, yo siempre supe que no tenía la ocasión de ser entrenadora ni profesora, yo siempre lo supe, por eso soy enfermera de profesión. Pienso que a través del Congreso se pueden hacer cosas mayores y cosas muy grandes y yo creo que toda persona debe decidir lo que en sí quiere y eso es lo que yo quería para mi vida, tener un espacio en el cual me pueda brindar la oportunidad de hablar, de trabajar, de gestionar para el pueblo en común. Yo claramente podía crear una escuela, pero hubiera sido una parte mínima que hubiera podido impactar o solo en mi área que es atletismo, pero no, yo quiero impactar en muchas áreas, no solo en el deporte, o sea, yo quiero ser la voz de esas mujeres amas de casa porque soy criada por mujeres. Quiero trabajar por mi región que es Urabá y que sabemos que es una región muy golpeada por la violencia y que los jóvenes a veces no tienen oportunidad. O sea, son hechos, tantos hechos que he vivido como ser humano y como colombiana que para mí este es el campo más importante para trabajar por ellos. Katerin, ¿no te da miedo? No, nada. ¿No te da miedo? No, no tengo ningún miedo. Estoy muy, muy segura de lo que quiero hacer y lo que vamos a trabajar. Porque ese es un mundo como oscuro, ¿no? O sea, como que uno dice que la política y entonces es como cuando uno entra a esos castillos del terror que uno no sabe qué mano le va a salir adelante o qué cosa le van a hacer por allá adentro en esa oscuridad. Más o menos así lo interpreta la gente que no está metida en eso. Por eso, entonces yo voy a hacer la luz de esa parte oscura. No, yo pienso, permiso, yo pienso, Laura, que la política es bonita cuando la hacemos de corazón y cuando la hace la gente que no necesita lucrarse de eso, sino que necesita ver su país mejor. Y yo le apuesto a ver mi país mejor. Y esas son las ganas de estar. Y en ese campo oscuro, como lo llaman, quiero ser la luz. Katerin, hay muchas personas como tú que han tenido esa misma intención. Desde diferentes lados. Han tenido la intención de estar en la política para mejorar el país, para que tengamos todos más oportunidades, para ofrecer cosas nuevas. Y no les ha ido bien. Les ha ido mal porque han encontrado muchos tropiezos, porque les han hecho muchas embarradas, porque les han buscado hasta lo más mínimo y esculcado hasta lo más mínimo de su pasado y del de su familia, el de los tíos y el de los abuelos antes que ellos. Y no los han dejado, no los han dejado trabajar para que este país sea mejor. ¿Has pensado en eso? Mira, yo soy una persona totalmente transparente. Mi vida siempre ha estado al público. O sea, tengo una disciplina enorme. Tengo una familia que, a pesar de toda su historia, yo nunca me sentiría con pena de ellos, porque fue la familia que Dios me dio. Yo creo que cada ser humano tiene que responder por sus actos como persona. Y no sé, y no creo que algún familiar mío haya tenido una historia detrás de que me dé pena. Que es un golpe abajo, porque uno no tiene por qué responder por lo que hizo el primo y el tío y el abuelo, por allá que no lo conoció, pues no. Pero digo, es tan difícil el medio que a veces pasan esas cosas. Entonces, por muy buenas intenciones que haya, pues a veces no los dejan hacer. Sí, pero yo creo que no debemos de desistir de darle espacio a personas buenas, con buenas intenciones, porque sé que podemos, por lo menos, sembrar la semilla. Y darle espacio a las personas buenas que quieren llegar a trabajar. Tocaste un punto clave y era la familia. Katerin, ¿cómo tomaron ellos esta decisión tuya? Cuando se la comunicas a tu esposo, a tu mamá, a tu abuela y a quienes te rodean. ¿Qué opinaron? ¿Qué dijeron? Primero les puse una trampa. Mentira. No, mentira. Hice una gran reunión. Nos fuimos a una finca, lo reuní a todos, a toda mi familia. Por parte de padre y por parte de madre, estábamos todos. Esperé que estuvieran lo más feliz posible. Mentira. Los reuní y les dije, y les dije, y les dije. Primero les dije lo triste que fue decirles, Katerin no va a saltar más. Katerin ya está fuera del deporte, pero ahora voy a dar este gran salto. Necesito el apoyo de ustedes. ¿Qué ustedes piensan? Y nada, una tía así hizo como que... Pero mi abuela, mi mamá, todos estuvieron de acuerdo. Y ellos saben que todas mis decisiones es por una causa. Entonces, ahorita todos estamos trabajando por este gran sueño. Esto te va a ocupar mucho tiempo. Y bueno, creo que entre los sueños... Y quiero preguntarte si de pronto está el ser mamá más adelante. Sí, más adelante estoy muy, muy, muy segura. Si Dios me da la oportunidad, porque a veces los planes de uno son uno, si Dios se los cambia. Sí, me encantaría ser madre. Y yo no creo que haya cosa que más te tome tiempo que ser deportista de alto rendimiento. Yo creo que todos los deportistas tenemos un camino bien recorrido, porque el deporte te enseña tantas cosas y estabas en tantos sacrificios que después cualquier campo que tú decidas se te hace fácil. La mentalidad de la que yo hablaba, ¿sí ves? Además me sorprende una cosa y es la reacción de la familia, ¿sabes? Porque yo lo veo desde tu fan, o sea, desde la posición de un fan más, ¿sabes? Y yo digo, es como la niña de oro de Colombia, o sea, ella no se puede meter en nada raro, no le puede pasar nada raro, no se puede... nada raro, o sea, nada raro ni que tenga la posibilidad de volverse feo ni nada. Por eso es que yo te decía, pucha, no te da miedo meterte, pero de verdad yo te veo con una seguridad y con una claridad y con la meta ya, mejor dicho, fija, que sé que muchas personas que están aquí, que te están viendo hablar, que te están oyendo hablar, te van a apoyar, te van a apoyar porque la verdad esa seguridad es contagiosa. Bueno, nos contabas ahorita que te gusta comer y te gustan los platos ricos y también comes ricos, ahí sí se da muy deportista. Sí, sí. Y charrocito y ese tipo de cosas. Yo creo que los placeres que está hoy día está el comer, ¿no? Ay, sí, por eso nosotros acá en la sala de Laura Acuña, como ya tenemos cocina, pues entonces les vamos a enseñar las recetas. ¡Y hermosa, hermosa! Ay, gracias, aquí bienvenida cuando creas. Gracias. ¿Eres buena cocinera, Caterin? Sí, sí, sí. ¿Cocinas delicioso? Sí, sí, sí. Bueno, pues acá vamos a enseñarles una receta con Jumbo, porque la calidad no cuesta más. Bueno, ya estamos listos en la cocina de Laura Acuña y hoy les voy a enseñar a hacer un postre muy fácil de hacer, delicioso para los niños y para las personas que están en su casa para un snack después del almuerzo, una tarde calurosa, es muy fácil. Lo que necesitan es 700 mililitros del yogur que más les guste. Si lo quieren sin azúcar, pueden poner yogur griego y rendirlo un poquitico con leche para que les quede un poco la contextura más liviana. Necesitan un recipiente para poder poner en el congelador, necesitan una manzana, dos kiwis que fueron las frutas que yo escogí, pero pueden ser mango, puede ser manzana, pueden ser frutas dulces para que obviamente la contextura quede como tiene que quedar. Entonces, el paso a seguir es cortar nuestra manzana en cuadritos y el kiwi en cuadritos. Listo, acá ya tenemos picada la manzana y picado el kiwi, que además está súper dulce. Tienen que conseguir un kiwi que esté bien madurito para que sea dulce, no sea ácido y obviamente el sabor quede mucho mejor. Ya tenemos aquí nuestro yogur, entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Simplemente ponemos todos los cuadritos aquí adentro y los repartimos para que toda la fruta quede en todos lados. Los repartimos así para que todo quede homogéneo o lo más homogéneo posible. Y ahora 700 mililitros de el yogur que más les guste a sus hijos. Recuerden que si lo quieren sin azúcar pueden utilizar yogur griego y simplemente lo rinden con un poquitico de leche para que la contextura quede más o menos así. Lo ponemos alrededor, que quede bien cubierto y lo revolvemos para que la fruta quede en todas partes. Y listo a la nevera. Y después de dos horas con las frutas de Jumbo pueden hacer un postre delicioso que va a sacar en este momento de la nevera. Entonces queda así. Lo pueden hacer con yogur griego, por ejemplo, que no tiene azúcar y que es súper saludable. Y también lo pueden hacer con yogur normal para los niños y les queda un snack delicioso para cualquier hora del día. Siempre con las frutas de Jumbo porque la calidad no cuesta más. ¡Suscríbete al canal! bancada. Me pregunto yo desde mi posición, ¿qué hace uno cuando no está de acuerdo con los temas que se deciden y que votan? Pues que la mayoría gana. ¿Has pensado en eso, en esa situación? Sí, sí he pensado mucho en eso, pero mi voto siempre va a ser de corazón por Colombia, así sea en bancada. Yo voy a garantizar que el mío va a ser el voto del pueblo. Así que yo parto de ahí. Katherine, ¿tú crees que necesitabas el respaldo con esa imagen tan poderosa que tienes tú en este país? ¿Necesitabas de un partido político para lograr esto? ¿Nunca consideraste? Sí, ¿sabes qué pienso, Laura? Haber podido emprender este camino sola, pues muchos dicen que había sido fácil. Pero yo creo que nos tenemos que meter a lo que le tenemos miedo y empezar a transformar todos estos campos que Colombia le tiene miedo y decirles, o sea, empecemos a respirar, empecemos a llevar oxígeno, empecemos a hacer que Colombia crean esos partidos que son tradicionales y van a estar por mucho tiempo. ¿Cuál es tu sueño o qué sueño decidas realizar desde el SINAO? Mi sueño es, primeramente, ver muchas medallas, no solo del atleta que compite, sino de esas madres que pueden llevar un sueño realizado a su casa, porque yo soy partidaria y yo digo que muchos colombianos somos medallistas olímpicos, que muchos no lo saben, pero para mí esa mujer que puede llevar con trabajo vendiendo ese chicle en la esquina y después decir, mi hijo es universitario con este trabajo, es una campeona olímpica. Y poder hacer cosas para que esta gente tenga más fuerza y más oportunidades, eso va a ser lo que me haga feliz. Y ahora él sabe tener que ir conmigo, me encanta, me encanta, gracias. Puede ser el jefe de campaña de Caterin. Caterin, te deseamos todos los éxitos del mundo, de verdad deseamos de todo corazón, desde la sala de Laura Acuña, que todos tus sueños desde el SINAO se cumplan, que todo lo que quieres en tu mente lograr desde ahí se pueda, por este país, por las personas que nos merecemos y que merecemos que este país sea un poco mejor. Y si tú desde ahí lo puedes lograr y puedes poner un granito más o puedes poner un ladrillo más para que eso se construya, pues te apoyamos al mil por ciento. Así que los deportistas de alto rendimiento, gracias por prestarnos tu tiempo, por regalarnos y abrirnos las puertas de tu intimidad, de tus sueños, de tus ilusiones, de tus metas y contarlas acá. Gracias. Gracias, gracias, Laura, por la oportunidad. Se sintió como en casa, súper chévere, lo único que me faltó fue un cafecito. ¡Ay! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A tu celebridad favorita, esta deportista maravillosa. Vea, lo que sí les puedo ofrecer es un pedacito del cielo aquí en la sala de Laura Acuña Y es que tenemos a nuestro curita, a nuestro padre, que es el padre Nelson David Gómez Que nos va a dar la reflexión de la semana para desearles a ustedes que tengan la mejor semana, la más linda Que todos sus sueños se cumplan y que así como Katherine todas las metas estén tan claras Que el camino se abra para conseguirlas ¡Amén! 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 ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias, Laura! ¡Muchas gracias! ¡Yo te bendiga siempre! 30 de enero Hoy San Pablo en la primera carta a los Corintios nos dice que podemos saber muchas cosas, tener muchas cosas, vivir muchas cosas Pero que al final de la vida lo único que queda es la fe, la esperanza y el amor Y lo que más pesa entre estas tres es el amor Y es que es ahí donde está la diferencia Porque estamos haciendo las cosas por obligación o por amor El que habla, el que hace las cosas, el que trabaja por obligación siempre va a tener una carga Pero el que hace las cosas por amor siempre va a sentir la libertad Que hoy hayamos hecho las cosas en el amor, en el amor de Dios, en el amor que nutre, en el amor que alcanza lo que a veces parece inalcanzable A veces obramos meramente en el amor de Dios, en el amor de Dios, en el amor de Dios se va perfeccionando y va logrando a lo que estamos llamados todos que es la santidad Que hoy sea un día entonces para darle gracias a Dios por su amor Para darle gracias a Dios por todo lo que nos permite vivir Porque nuestra vida está dada en el amor y no en la obligación Que hoy el Señor bendiga tu vida, bendiga tu familia y haga prósperas las obras de tus manos Yo te bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén